Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta sección de Storytelling. El día de hoy me voy a acompañar Fede. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Y vamos a platicar el día de hoy sobre una película muy interesante que se llama Note. Estuvo muy, muy famoso, bueno, fue muy popular, fue muy bueno el estreno hace un año más o menos que salió la película. Y realmente lo que vamos a platicar bien, bien de esta película es un poco sobre atmósferas, porque en este caso específico creo que nos va a servir mucho para explicar cómo se lleva el terror de distintas maneras o cómo se llevan estas atmósferas medio de suspenso y de otros estilos de diferentes maneras, ¿no? De manera más creativa, ¿vale? Sí, bueno, saludos a Cubito Casal... Casalta. Y saludos a Manuel Mausi. Hola, hola. Creo que es Cubito que salta. Cubito que salta. Ah, sí, ¿verdad? Tiene sentido. Emilio. Entonces, bueno, como dice Emilio, hoy terminamos como este ciclo de terror que teníamos para octubre, digo, ya pasando noviembre, y justo lo vamos a hablar con esta película que es muy extraña, y justo yo no la había visto, me la recomendó Emilio, fue él el que hizo la selección, y me parece una selección muy adecuada porque también nos da entrada para lo que va a venir después, que van a ser personajes, ¿no? Claro. Y justo cerramos con una de las cosas con las que abrimos, que era la idea de las atmósferas, ¿no? Y cómo el manejo de las distintas atmósferas nos va a llevar a distintas sensaciones, ¿no? Y saludos a Emil, saludos desde Perú, saludos aquí desde México. Entonces, este director es el mismo de Get Out, ¿no? Y de, ¿cómo se llama la otra? Get Out y nosotros, o Oz en inglés. Ok. Y es chistoso porque justo, yo creo que este director tiene una trayectoria muy similar a la de, siempre destruyo el apellido de este cuate, el de sexto sentido, M. Shabellan, Shabellan. Shabellan. Ok. Es que incluso porque podemos decir que Get Out fue su sexto sentido, y la de Oz fue como su, los otros. Y aquí tenemos como el, lo que sería el de, este, ay, ¿cómo se llama esto que viene después de los otros? Este, la de los árboles y eso. Ah, la de los árboles. No importa. Bueno, no importa. O sea, pero en el como manejo, ¿no? O sea, porque si bien Get Out siento que es más terror, 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 así como más clásico, incluso hay momentos en las que juega esta de, este, Nope, juega con lo ridículo. Sí. Hay como, ¿perdón? Sí, un poco sí, sí juega con eso del ridículo, claro. Ajá. O sea, yo diría que hay como un momento en el que juega con lo ridículo, ¿no? Ah, esperando el desfile del Día de Muertos, este, van a ir a verlo. Eh, no, pero estaría bueno. Que ese empezó por James Bond, justamente, ¿no? O sea. Eso es curioso, sí. Sí, como él nuevamente, yo siempre digo que la, la literatura, me refiero a la literatura con cine y todas estas cosas, es muy poderosa, ¿no? Sí. Pero, perdón, dame un segundo. Ok, ok. Sí, pero justamente es muy interesante la, la forma en la que a veces cuando vemos terror, no entendemos muy bien qué es lo que está pasando, que nos provoca ese sentimiento como de desasosiego, ¿no? Como de, de, pues no sé, en general como un problema de nerviosismo, como de angustia. Y muchas veces eso tiene que ver mucho con el entorno, ¿no? En el que están los personajes. Eso tiene que ver mucho con cómo los personajes se desenvuelven en ese mundo, en ese universo que se construye. Y, pues, ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? Con el world building, pero... Pero, dame un minuto, te dejo un minuto. Es que en esto hubo una emergencia aquí ahorita, pero nada más un minuto. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Y justo creo que en general es muy interesante como en esta película específicamente, la de Note, se puede explicar muy bien esto de las atmósferas, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, en la película, ya lo platicaremos un poquito más adelante, pero hay un punto en la película en el que como que cambia radicalmente el entorno, se vuelve completamente, incluso diría yo, de horror, ¿no? Y ya me hemos platicado un poco la diferencia entre terror y horror, que es esto un poco como más espectacular, ¿no? De hecho, la película habla mucho sobre la espectacularidad. No sé si lo han visto, pero se habrán dado cuenta, ¿no? Que hablan mucho sobre crear películas, crear fotografías, ¿no? Tomar la foto, tomar el momento. Y, pues, todo eso tiene mucho que ver con la decisión creativa de lidiar un poco con esta atmósfera diferente, ¿no? Y, bueno, platicaremos también un poco como la diferencia entre algo un poquito más como terror que luego sucede de día, terror que sucede un poco más tipo western, ¿no? Entre otras cosas, en ese estilo, ¿no? Pero un poquito como para explorar un poco qué onda con todas las atmósferas, ¿no? Sí, perdón. Este, nos tengo que tomar unos segundos. Entonces, pero bueno, ok. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Perdón. Eso como la introducción, ¿no? De todo. O sea, estaba explicando un poco que hay muchas diferencias con esto de la atmósfera, ¿no? Y que obviamente sirve para hacer que los personajes se muevan un poco mejor en el entorno, pero también que la persona que está viendo la película, pues, sepa que en ciertos momentos se tiene que sentir de cierta manera y que eso provoca cierto desasosiego a veces o cierto nerviosismo. O sea, la atmósfera también sirve para condicionar un poco esta idea del suspenso, del terror, ¿no? Bueno, lo que decías, ¿no? O sea, para un poco condicionar una respuesta, ¿no? Exacto. Al final y al cabo, el cine, la literatura, todo esto, o sea, como autores manipulamos en cierta medida las reacciones de los demás, ¿no? Venga, esto es, puede usarse en forma muy negativa, pero en general, pues, bueno, quieres que alguien se asuste, estás manipulando el sentimiento de susto, ¿no? ¿Quieres que alguien se sienta feliz? En forma infame, esto pasa con las risas enlatadas, ¿no? O sea, por ahí vi un tuit que me dio mucha risa de alguien que decía, tengo ganas de comprar la serie de Friends, o sea, los derechos, para quitarle las risas enlatadas, retransmitirla, y que la gente vea que realmente no es graciosa, ¿no? Y no le reza. Es que, porque precisamente, ¿no? Ves a alguien reír, o escuchas a alguien reír, y tendemos a generar esa respuesta, ¿no? O sea, digo, seguro que ha pasado que hay unos momentos en los que estás con un grupo de personas, y alguien se empieza a reír, y todo el mundo empieza a reír, y se vuelve contagiosa, ¿no? Ese es el punto. Claro. Por eso digo que ese es en forma infame, ¿no? Porque es muy facilón, ¿no? O sea, un recurso muy facilón. Pero, aquí de hecho me parece muy interesante cómo está manejada la atmósfera. Y yo empezaría diciendo que, ¿esta película qué género consideras que es? Buena pregunta. Sobre todas las cosas, creo que lo que trató de hacer Jordan Peele, que es el director, es un poco explorar el terreno más del horror cósmico. Por ahí va, yo siento. Sí, concuerdo contigo. Porque, o sea, sobre todas las cosas, lo que está tratando de explicar aquí es que, o las convenciones giran en torno a que existe un algo de la naturaleza, en este caso algo fuera de este mundo, que no se puede explicar, y que además tiene propiedades completamente extrañas, y que, bueno, representa una amenaza para los personajes al tal punto incluso de volverlos obsesivos, ¿no? Entonces, un poco horror cósmico. Sí, es un poco como Cthulhu o cualquiera de este tipo de cosas que hemos llegado a hablar. Que nos dice Manuel Mausi. La tecnología y las computadoras cambiaron muchísimo. Las películas de terror, las de los años de 1950 o 60, hoy son... Ay, es que esto es el corazóncito este que viene en el chat. Casi irrisorias, ingenuas. Hoy se puede que... Se pueden crear efectos increíbles. Sí, de hecho, bueno, incluso hay una escena, un par de escenas por ahí, que se vuelven... Te pueden dar risa, ¿no? O sea, de ese tipo de películas. Aunque chistosamente no sé si sea nada más por los efectos, porque creo que hay algunas películas viejitas, donde los efectos especiales, al ser no generados por computadora, son más realistas. O sea, digamos, gremlins, ¿no? O sea, literal existe el gremlin, o sea, digo, ya que sea un muñeco es distinto, ¿no? Pero existe, o sea, existe el muñeco del gremlin, o sea, lo ves moviéndose. En cambio, bueno, ahora viene mucho generado como computadora. De hecho, justo la primera escena de esta peli, creo que ya nos inclina justo a la atmósfera y lo que le llamamos la promesa al espectador, ¿no? Que es donde vemos a Gordy. Y según yo, Gordy está hecho por computadora, ¿no? Sí, y la mitad nada más. Eso es muy curioso, porque se supone que el rostro, las expresiones y todo lo que hace Gordy es por computadora, pero sí hay un actor detrás que hace los movimientos. del chango. O sea, es medio mock-up, medio actuación, medio este... Estos que se ponen el traje como entero, justamente, ¿no? Ajá, ajá. Medio efectos prácticos, medio efectos CGI, entre las dos. Ok. Es que se nota, se nota un poco CGI, o sea, y funciona, creo que funciona, ¿no? Pero nuevamente, pues obviamente antes tendrías quizá un verdadero chimpancé ahí, ¿no? O sea, así entrenándolo y otras cosas. No, y luego sería como que traicionar un poco la película, ¿no? Porque justo habla de que no puedes, no puedes condicionar a la naturaleza, no la puedes domar. Y si tomaran a un chimpancé real para la película, pues sería como un poco redundante, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo, ¿no? Que antes de seguir con esos saludos, Kevin Cerón, que nos saluda desde Ecuador. Y este, Dharma, hola, qué buenas tardes que hay. Estamos aquí platicando, empezando apenas este directo. Y justo, ¿no? O sea, hablaba de esto de la promesa del espectador por algo importante, porque vemos esta atmósfera que de hecho es tensa, ¿no? O sea, tiene... Y está entre lo... El terror y la comedia, como yo decía, que muchas veces se tiende a eso. Por ejemplo, con la zapatilla esta que queda de pie, ¿no? O sea, porque acá lo que vemos es justamente un chimpancé o un mono que se sale de control. O sea, que a mí me recordó mucho un capítulo de Los Simpsons, este, donde están haciendo una entrevista y es un oso que tiene un casco con un micrófono. Y entonces de pronto, pues, el oso se le sale de control y empieza a matar a todo mundo, ¿no? Es esa misma premisa, pero más... O sea, no vista desde la comedia, ¿no? Sí, creo que de hecho... Es que en sí, Gordi está basado en un hecho real, ¿no? Obviamente aquí lo exageran y lo vuelven un elemento como incluso hasta de horror, pero sí, o sea, estoy seguro de que existió. Y creo que Los Simpsons eventualmente tomaron un poco de eso. No, sí, Los Simpsons están parodiando ese evento real, de hecho. O sea, hay que ver que, por ejemplo, había una serie donde era un... Esa no es, pero había una serie donde había un niño que iba encadenado con un oso de verdad. O sea, dices, ok. O sea, suena peligroso. Pero ahí vemos... Este intro logra hacer muchas cosas a mi gusto. Logra, como digo, plantear una atmósfera. Logra plantear el tono de la película, ¿no? Porque no es lo mismo que justamente empezáramos con algo más, como le dicen Lightheart, así como de comedia o algo así. A que empezamos con esta escena donde vemos a Gordi con el rostro lleno de sangre, las manos llenas de sangre, o sea, que se vuelve terrorífico, ¿no? Claro. Y justo ahorita retomo algunas de las cosas de las imágenes que tienes. Y entonces, bueno, logra eso y también plantear la temática, pero también la alegoría que estamos utilizando aquí. Que es decir, esto de los animales en el cine, ¿no? O sea, del domar animales en el cine. ¿Por qué? Porque vamos a verlo en tres ocasiones, ¿no? Tenemos a Gordi, como este mono, a los caballos, que los protagonistas precisamente son entrenadores de caballos para cine, y en la criatura, que está, esta criatura está, bueno, justamente ahí tienes, ¿no? O sea, que es el monstruo, digamos, como Lovecraftiano, ¿no? Y la forma en la que se trabaja esa criatura, que se me hace muy interesante, ¿no? Que hasta dicen, bueno, es que es un ovni, ¿no? Porque sí, parece un ovni. Sí, muy bien. Aquí nos pregunta, Jemil, ¿cuáles son los signos o evidencias del terror? ¿Y cuántos tipos o grados de terror existen? Supongo que te refieres como a qué cosa nos llevaría a pensar en el terror. Cosas como generales que vemos en, por ejemplo, esta escena, así ahorita lo podemos decir en general, pero en esta escena que menciono de Gordi, la música, siempre la música, que siempre suele ser música con una mezcla de agudos, agudos y graves, graves, ¿no? O sea, como que en los extremos musicales. La segunda, muchas veces tiene que ver con cómo está filmado, de hecho, bueno, aquí hablando de cine, ¿no? O de audiovisual, pero, o sea, ubican el ángulo escocés, ¿no? O la toma escocesa, que es cuando, en vez de que esté así derecha, es como si yo ahorita moviera mi cámara y la girara ligeramente, ¿no? También suelen ser muchas tomas que a veces vienen desde abajo, ¿no? O sea, que hacen sentir que te hacen sentir pequeño. De hecho, aquí vemos mucho porque siempre están viendo hacia el cielo, ¿no? Exacto, sí. Tiene mucho que ver eso, ¿no? En el de Gordi lo vemos a partir de que nos sentimos hasta como bolleristas, ¿no? O sea, vemos esta cámara que está oculta y luego se revela porque se revela porque está oculta, que es el punto de vista de uno de los protagonistas que no mata a Gordi. O sea, está muy padre esa escena, ¿no? Muy bien lograda. Otros elementos, bueno, muchas veces tiene que ver con, y lo habíamos dicho en el primer directo que hicimos de este terror, con lo que revelas y lo que decides no revelar, ¿no? Es decir, si queremos ahí ya entrar entre la diferencia entre terror y horror es cuando no revelas las cosas, cuando se ven, o sea, cuando nos queda esta ansiedad, tú lo decías que incluso en los slashes se puede hacer como que nos queda esta ansiedad de lo que va a ser, lo doy el ejemplo. ¿Ves a Gordi? Sí, lleno de sangre, eso es horror, pero la parte terrorífica de esa escena es que no sabes qué va a ser. O sea, se vuelve justamente un animal... Impredecible. Exactamente, muchas gracias. Entonces, cuando se vuelve esto impredecible, o sea, te genera terror, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se te sale de las manos, no sabes cómo controlarlo. Y justo también es como el remate de la escena también, porque las escenas, cuando ocurren cosas inverosímiles, impredecibles, también como que te generan este terror, ¿no? Este cierto impacto. Y obviamente eso está manejado también por el suspenso, ¿no? La tensión en esas escenas. Entonces, ¿recuerdas la escena de los, dices que aliens que llegan al establo, ¿no? Ajá. Y que, pero bueno, tienes la ronda que no son aliens, pero justo cómo manejan esa escena, ¿no? Con esa tensión, con ese... que se toma su tiempo para enseñarte o revelarte el rostro de estos monos, pues, claro que te va a generar miedo. A mí me dio cosas esa escena. Dije, ay, esto tiene un tratamiento muy interesante, ¿no? Pero en general creo que eso, o sea, todo lo que dijiste es correcto. Y también diría que es el factor de torcer las cosas también un poco, ¿no? O sea, y pues creo que es lo que hace bien, bien Jordan Peele en esta película. El director creo que lo que pensó y con el concepto del propio alien, ¿no? Es, claro, ¿cómo hacemos que la idea del UFO, del objeto volador no identificado, que también es un platillo volador, cómo torcemos esa idea para hacerla horrorífica o tenebrosa o terrorífica, ¿no? Y aquí, claro, es el propio objeto es el alien, es la criatura, ¿no? Y ahí es donde creo que, claro, genera este desasuncio de decir, es que también es una criatura, también come, hace cosas, como si fuera un animal, ¿no? Y eso termina de redondear un poco también el concepto general y yo creo que eso está genial. Sí, justo como que, y nuevamente, me parece muy buena la selección de Emilio, yo no la había visto, o sea, pero dije, pues, confío en tu criterio, ¿no? Este, y me parece muy buena porque además conjunta esta idea del terror y el horror que habíamos hablado, que siguiendo un poquito lo que me pensaba Emilio, es en el primer directo que hicimos de terror y horror hicimos esta distinción, ¿no? Donde horror nuevamente es como lo horripilante, lo que te repele, y el terror es la parte como más psicológica, digámoslo así. Hay otros tipos, o sea, bueno, pero incluso hablábamos de cosas como tiburón o como esta del perro rabioso, este, cuyo, este, de Stephen King, o sea, y otros ejemplos que eran de animales, ¿no? Precisamente, porque lo vemos en el cine, es frecuente, ¿no? Al grado de cosas como, bueno, tú le tienes miedo a las arañas, ¿no? Pero como anacnofobia, ¿no? O sea, en la película. Este, no, es que yo me acuerdo que yo también le tenía como, como cierto miedo, temor a las arañas, pero es chistoso como nuestros miedos de pronto se vuelven medio obsesiones, y entonces me encantó, ahí andaba viendo anacnofobia, ¿no? Exacto. Ubicas el videojuego Grounded, el de los, son unos niños que se encogen, ¿no? Y están en su jardín y se supone que tienes que sobrevivir, ¿no? Bueno, pero estando en el jardín hay insectos y hay arañas, y aún así yo jugaba ese juego, a pesar del miedo profundo que me daba, que una araña me pasa el tamaño de una casa, aún así. O sea, como que sí tienes un poco de, como que te atrae un poco también el miedo, ¿no? En ese sentido. Y eso también está muy bien logrado acá, porque es parte de lo que también estamos viendo, de cómo se está manejando este morbo, diría yo, ¿no? Hace el miedo. De hecho, el horror tiende más al morbo, diría yo. La parte psicológica, no sé, yo digo que es ahí medio masoquista. Sí, un poco. Pero creo que también tiene que ver con la condición humana, ¿no? O sea, con esta necesidad de formar parte. Creo que hay una nueva oleada también, ¿no? Como de este tipo de películas que son entre ciencia ficción y terror, que siempre tratan como que de alienígenas. Porque antes, digamos, por la, pues toda la cultura pop gringa, ¿no? Pues teníamos películas en las que siempre trataba de invasiones alienígenas y nosotros destruir, como seres humanos, destruir a la amenaza, ¿no? Pero ahora como que, digo, dado el cambio de un poquito de que ya no se hacen siempre películas ya en Estados Unidos y también un poco por el cambio del tiempo, ¿no? En general y de siglo, también pues creo que ahora es el entender un poco el fenómeno, ¿no? Como que el ser humano se siente atraído al fenómeno y busca entenderlo. En este caso, no solo entenderlo, sino también aprovecharse de él o capturar el momento, ¿no? Entonces eso como que genera una nueva oleada de cosas a las que esperaríamos de una película de aliens, ¿no? O sea, piensa, por ejemplo, en Arrival de este señor, ¿cómo se llama? Villeneuve, ¿no? De De Nino. Eso es lo mismo, ¿no? Ya no es que sea una amenaza que ya hayan llegado, sino vamos a contratar a una lingüista para que nos diga qué están diciendo, porque queremos entender el fenómeno, ¿no? Justo. Y ahorita con un poco lo que decías de tratar de entender y todo eso, también viene, porque es parte de lo que me gusta de la película, esta idea que le digo que es como un amor-odio hacia el cine y esta crítica de pronto muy fuerte a lo que yo diría que es la cultura del espectáculo, ¿no? Pero antes de entrar en eso y de cerrar un poquito la parte de los... Bueno, cierro primero. Hay muchos otros tipos de terror y horror, o sea, algunos los subdividen y subdividen y subdividen. Yo me quedaría nada más con esas dos características generales y ya creo que las demás subdivisiones, o sea, porque tienes el terror cósmico, tienes, o sea, hay muchos otros tipos, ¿no? O sea, incluso algunos, el slasher, por ejemplo, más que un género, lo hablan como de tipo de terror. Entonces, hablábamos, por ejemplo, uno que me metí mucho, me clavé mucho ahora que hicimos el directo del found footage, que también podríamos considerarlo un tipo. Me clavé mucho con uno que había mencionado ahí que le llaman el terror analógico, ¿no? O sea, que tiene que ver con estas como cosas que parecen como programas infantiles o algo así, o sea, pero está trabajado como si fuera real, ¿no? O sea, pero como si fuera un programa real, me refiero, ¿no? Como Don't Talk Me Ain't Scared, ¿no? Por dar un ejemplo. O sea, hay muchos ejemplos. Yo, a mí me, o sea, lo único, o sea, mi único problema con que todo sea un género es justamente que llega un punto en el que como que se vuelve todo muy complicado de clasificar, ¿no? Porque al final, y lo habíamos dicho, ¿no? Un género no es solo un género y ya. O sea, por más que lo quieras separar y clasificar por su cuenta, depende de otros géneros o incluso mezcla varios géneros, ¿no? Entonces, siento que es un poco complicado ponerle a todo y siento que muchas veces lo que están tratando de decirnos, cuando nos dicen que todo es un género o algo es un género, es en realidad que es un recurso, ¿no? Que se utiliza tanto que parece un género, pero yo creo que muchas cosas son más un recurso convencional. Para cuando las películas de cierto género, por ejemplo, el gore, ¿no? O sea, no sé si el gore tiene las suficientes conveniencias narrativas, ¿no? Como para decir, ah, esto en sí mismo podría ser un género, sino más bien es un recurso visual y estético y que se utiliza en cierto tipo de películas, ¿no? Que tal vez caen un poco en lo narrativo, pero nada más, ¿no? No sé si necesariamente ponerlo como un género aparte. Sí, es que por eso yo digo que, más bien dicho, creo que lo que sirve es saber la distinción de estas dos cuestiones como generales. ¿Por qué? Porque a partir de ahí trabajamos. Lo demás ya es más bien dicho cosas que se suelen hacer para distribución y otras cosas. O sea, yo digo como esto, ¿no? Porque utilizamos muchas veces como su género y genos para saber dónde poner los libros en la biblioteca, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? O sea, a veces es como saber si los pones en uno u otro género, ¿no? Que hasta viene la broma de 1984 ya no es ciencia ficción, ¿no? O sea... Ya es lo que es realismo. Ah, exactamente. Entonces, pero bueno. Retomo otros comentarios. Decía Dharma, el mono dice, ya le toca desarrollo de personaje, precisamente, ¿no? Manuel Mauser que dice, King Kong con Naomi Watts tiene una atmósfera increíble y está creada en su mayoría por computadora. Sí, ahí quizá no me di a entender nada más la cuestión de la computadora. Concuerdo. Digamos que el problema es que a veces se abusa y a veces sí, como es más fácil generar efectos por computadora, o sea, al menos es menos costoso, llegan a haber hasta efectos facilones chafas, ¿no? O sea, que dices, eso se ve así claramente falso, o sea, claramente chafa, ¿no? No sé cómo decirlo de otra forma. Pero sí, y concuerdo, ¿no? O sea, creo que tiene... Es chistoso porque tiene este otro tipo de atmósfera, ¿no? Que tiene también de interesante King Kong ser este ser, esta bestia, ¿no? Indomable. Una metáfora bastante interesante a cómo llega el humano a colonizar, ¿no? Precisamente. Dharma que dice, me parece interesante cómo el director toma esto que, como dices, es cómico y por la atmósfera lo convierte en algo tenso. Eso, si no me equivoco, he visto más en directores coreanos. Bueno, justamente es algo que podría parecer cómico y, como dices, es la atmósfera. Es gracias a la atmósfera. Porque yo lo compararía, y me parece muy claro para entender qué hace una atmósfera, lo compararía con los Simpsons. Y la parte que les digo, ahí, o sea, literal, vemos a un oso destruir a varias personas en un este... que están viendo. Pero como la atmósfera es liviana o cómica, pues te empieza a dar risa, ¿no? O sea, a pesar de que es técnicamente lo mismo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es buen ejemplo de qué recursos atmosféricos podemos utilizar. Normalmente, por ejemplo, esta cámara oculta, o sea, que se siente, como les decía, como medio boyeriste, que luego vemos por qué el punto de vista de este niño, pero hace que nosotros nos sintamos así, sintamos escondidos, sintamos que tenemos que escondernos incluso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y justo dice Dharma, sí, los ángulos de cámara transmiten emociones cinematográficas. Cuando lo colocas en el piso de manera diagonal, genera esa sensación de inestabilidad o usar planos contrapicado con el personaje. Sí, entonces, justamente, ¿no? También algo que podemos ver es este literal zenith, así este ángulo de zenith, es muy clásico en algo como esta película de vértigo, de Hitchcock, en la que se genera, de hecho, el efecto vértigo, ¿no? Esa es otra cosa. Todo este tipo de cuestiones que nos generan inestabilidad, precisamente, ¿no? Así en el comentario de Dharma, un poco de esto, dice, más vulnerables abajo nos da la sensación de miedo e incertidumbre. Incluso empequeñece al personaje también, ¿no? O sea, suele empequeñecerlo. Ah, y el picado nos está, nos da la sensación de escala y superioridad. Si colocas al personaje más violento en picado, se vuelve de poder, sí, precisamente. Ah, de hecho, hay una escena muy buena en el Padrino 2, si no recuerdo mal, donde estamos viendo cómo está filmada y cómo está, precisamente, vemos un picado de un personaje que tiene poder sobre el otro. Y eso también se transmite en físico, ¿no? Estas son cuestiones que nos llevan, precisamente, otra vez a la atmósfera, ¿no? ¿Quieres que continúe con los comentarios o seguimos por acá? Una cosa. Sí, yo primero una cosa. Justo, creo que vale la pena recordar que Jordan Peele, pues es, es también, este, un cómico, un humorista, ¿no? O sea, de hecho, bueno, creo que vale la pena que ponga una imagen en él porque seguro muchos lo recordarán por estos gags o sketches que están en internet, ¿no? Con otro señor que también es muy famoso, pero justamente hace un montón de cosas súper graciosas y todo. Entonces, creo que justo esa parte como de humor, cómico, sí está un poco presente, obviamente, en todo lo que hace, pero me gusta justo cómo lleva esa sutileza a lo extraño, porque justo es tomar esa parte que debería ser cómica y torcerla, ¿no? Lo que decía un poco con esto de las amostras también es torcer un poco el elemento para volverlo tenebroso, ¿no? Entonces, tal vez, y voy a poner de ejemplo lo que habías dicho de las risas grabadas, ¿no? Por ejemplo, eso también podría ser un recurso para alguna película en donde también se vuelva un poco extraño, ¿no? O incluso ni siquiera una película de terror o una película en la que necesitas generar cierta tensión o cierto momento incómodo, las risas pueden ser un momento de ese estilo. O sea, piensen, por ejemplo, en la escena de Joker cuando está en el sentado con el presentador, ¿no? Con este Robert De Niro, ¿no? Y a pesar de que es un momento incómodo y Joker empieza a decir verdades, las risas siguen, ¿no? Entonces es un poco el momento incómodo, yo creo que un poco lo que busca Jordan Peele es eso, ¿no? Y por eso en las otras dos películas creo que pasa un poco lo mismo, como que esta extrañeza de las cosas que van sucediendo, ¿no? Y se tuercen porque parece que todo está bien, pero hay un momento que rompe con eso, ¿no? Sí, y tiene que ver con una de las cosas que decíamos de la idea de cómo va más junto con pegado de lo que parece el terror y la comedia, ¿no? Vimos en algún momento varios ejemplos de películas que utilizaban esto y qué bueno que lo señalas porque justo, incluso con esto de las risas en la atrás, un recurso, aunque tiende más a una cosa, puede utilizarse para otra cosa, es decir, el ejemplo que diste de esto de las risas en la atrás me parece excelente, aunque se utiliza para generar risa, para producir risa, si las vuelves, las pones en un momento en el que no quedarían, son, cuando empiezan a volverse perturbadoras, ¿no? O sea, incómodo, si quieres incómodo, perturbador, o sea, en Joker aumentan mucho la tensión precisamente, ¿no? O sea, dices, ala, o sea, a este nuevamente se le va a zafar en cualquier momento, ¿no? Entonces, digo, por otro lado, o sea, si las pones, si empiezas a, ahí con esto que me mencionaba, por ejemplo, el terror analógico, ¿no? Hay un par de, que mencioné, de Adult Train, que lo hacen, o incluso lo vemos con algo como este de Don't Huck Me, I'm Scared, donde no son risas exactamente, pero vemos que hay una, una cosa que se siente como, ay, muy tranquila, muy divertida, muy no sé qué, y de pronto, algo que rompe, y entra uno u otro u otro momento que rompen, que rompen esta, este tono, y por eso mencionaba el tono que tenemos al inicio, ¿no? Porque, la película nos dice, esta película va a ser principalmente de terror, como decía Emilio, pero no nada más va a ser así, o sea, ya, incluso con esto de los géneros, decíamos, a veces son un poco, o sea, un poco falsos, en el sentido de, o sea, esta película es una mezcla de terror, western, acción, comedia, drama de personajes, son los que me vienen ahorita a la mente, no sé si te viene a la mente otro, ¿no? Pero, son, o sea, varios géneros que se van entrelazando, ¿no? Entonces, pero sí, me gustó, me pareció muy acertado. ¿Te tomo unos comentarios más y seguimos? Sí. Ok, entonces, nos decía Dharma, los medios de entretenimiento evolucionan con el lenguaje, completamente de acuerdo. Y Emil preguntaba, lo que comentan, por ejemplo, de las arañas, ¿qué lo hace terror u horror? ¿Será que en películas antiguas el incluir arañas es ahora en nuestra mente o conocimiento se convirtió en parte del terror u error? Llevamos las arañas, ¿no? Y dice, son hermosas. Y, decía Dharma, sí, decía Dharma, más que un recurso de terror, es un elemento narrativo al que le puedes dotar terror haciéndolo o bien masivo o bien transformarlo o transformarlo hasta que sea grotesco. o incluso si arreglas este el contexto, no es necesario transformarlo, cambiarlo, solo ajustar el contexto a algo de terror. Por ejemplo, dotar a las arañas de actitudes asesinas, porque el terror termina siendo un sesgo de nuestra propia mente. Es lo que genera ese incertumbre. Concuerdo, de hecho, es un poco la diferencia, por ejemplo, en Spider-Man puede, las arañas no necesariamente son terror o el horror. Dicho eso, hay ciertos animales o ciertos elementos que se acercan más o tienden a facilitar más el terror o el horror. Las arañas, las serpientes, son, mucha gente tiene un repudio o una, un miedo hacia ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? ya sea porque instintivamente las vemos como peligrosas, quizá por cuestión cultural, hay una mezcla, ¿no? Las calacas, ¿no? O sea, o el color rojo. El color rojo es nada más un color, o sea, pero simbólicamente ya lo tendemos a asociar al peligro, a que algo está mal. Entonces, o sea, muchas veces las escenas, una escena donde tienes un cuarto rojo es de tensión, en contraste con algo de, como el verde que tiende a ser tranquilizador. Nuevamente, quiero insistir, esto se puede cambiar, se puede tener una calaca que sea, este, que no sea terrorífica, ¿no? Que sea chistosa o que sea heroica incluso, ¿no? O sea, entonces, es, tiene mucho que ver con lo que decía Dharma, que tiene que ver con el manejo narrativo que le estamos dando, el manejo, y por eso es tan importante, ¿no? Si tienes un diseño poca madre para algo de terror, pero la forma en la que lo manejas narrativamente lo vuelve cómico, entonces no estás haciendo bien tu chamba, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Ajá, aquí mencionas Mitzoma, ¿no? O sea, completamente, ¿no? Mitzoma es un muy buen ejemplo de cómo cosas que en teoría no son terroríficas, o sea, como por su cuenta, al combinarlas se vuelven terroríficas. O sea, esta idea del terror a la luz del día, ¿no? Es raro. Un último ejemplo, algo como que me, ya vi que va a salir porque me gusta mucho la secuela de It Follows. Entonces, It Follows utiliza muchos elementos que, pues, aquí es así, o sea, como que no, no son propiamente hechos de terror, pues, nada más ves a alguien caminando. O sea, venga, si ves a Jason Borges caminando, pues, bueno, ya es imponente el trabajo, ¿no? Pero ves a una abuelita caminando hacia ti, es X, ¿no? O sea, pero el manejo que tienen lo vuelve verdaderamente aterrador en ese hit, por eso. Entonces, y hay otros comentarios, pero no sé si quieres que sigamos antes de eso. Pues, me gustó porque justo utilizo el ejemplo que yo siempre utilizo cuando digo terror y horror, que es el de las arañas. Entonces, justo para redondear, y otra vez me pasó lo mismo que la otra vez porque estaba buscando imágenes, ya me dio cosa. Pero, justamente creo que funciona muy bien explicarlo así, porque, vean, por ejemplo, una araña normal, ¿no? Tú no, así como que chiquita en tu casa, pues, no te da mucho miedo, ¿no? O sea, es simplemente, ay, una araña, ya. A veces como que te da cosa que ande caminando por ahí, pero cuando ves esto, o sea, varias arañas así en tu casa, pues, ya empiezas a decir, ok, esto ya, qué miedo, ¿no? O sea, son varias, ok, cositas, te da cosa, ¿no? Pero ya cuando empieza el tratamiento diferente, cuando empiezan a subir de, como dice este, dame un poco también, ¿no? Cuando empiezan a torcerla un poquito a la araña, y me sales con que existen arañas así, tienen como forma de calavera en el cuerpo, digamos, sea real o no, dices, ok, esto se puso, se puso terrorífico, ¿no? Y ya cuando te sale una araña del tamaño de un autobús, de un pozo, pues, te mueres, ¿no? De miedo. Entonces, un poco como irlo escalando hacia lo, lo que no te esperas, un poco también hacia lo grotesco, pero, como que torcer un poco el concepto, ¿no? Volverlo distinto a lo que uno pensaba, yo lo había puesto con el ejemplo de Aragog en Harry Potter, ¿no? Que es, claro, las arañitas que van caminando al bosque, ay, vamos todos a buscar a las arañitas, pero cuando llegas a donde está Aragog, que es una tarántula así horrorosa, ahí es donde dices, ok, ese tratamiento ya tiene que ver un poco más con esta sensación de miedo, ¿no? Un poco esa es la fórmula en la que yo lo explico. Claro, que incluso es de Resident esa imagen de la araña, sí, ¿verdad? De Resident 4, me parece, la de tipo, enseñando a mi pantalla como si estuviera enseñándote a ti, pero bueno, el tipo que está atacando una araña gigante, es que justo en Resident salen arañas también, ¿no? O sea, como tipo tarántulas así enormes, ¿no? Dicho esto, por ejemplo, para alguien como Gemil que dice que adora las arañas, o sea, pues tal vez no le causarían terror, o sea, ¿por qué? Porque tal vez te sientes bajo control, que nuevamente estos géneros y estas atmósferas lo que hacen es quitarte el control, buscar quitarte el control, y Resident en ese sentido, y los Survival Horrors, como hablamos en algún momento, también otro de los directos, y como ven, se está redondeando mucho, son, lo que buscan es quitarte el control, ¿no? O sea, al grado de te dan pocos recursos, o sea, llegamos creo que a mencionar el efecto Némesis, ¿no? De este monstruo invencible que te va persiguiendo, o sea, la idea es que tú no estás al 100% bajo control, por eso lo que pasa, creo que lo mencioné como anécdota, era que la primera vez que jugaba recién, no manches, me daba un buen de miedo y no sé qué, y ya luego, pues o sea, yo sabía que estaba en control, sabía cómo moverme y todo esto, o sea, digo, y un amigo y yo hasta nos burlábamos, ¿no? Porque jugábamos recién cuatro justamente, nos turnábamos el control y entonces una vez llegó un otro amigo que era, no era parte del grupo y entonces mi amigo y yo teníamos que hacer el triple de esfuerzo porque este otro cuate no sabía jugar al recién, ¿no? Entonces decíamos que éramos coach uno, coach dos y mini coach, entonces, este, porque el otro, o sea, hay algo que había un momento en donde un bazookazo se lo quería echar en un candado, ¿no? Y si ahí tuvimos que detenerlo así, no, 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 o sea, eso sí es importante, si lo vamos a necesitar, ¿no? Pero bueno, eso tiene nuevamente que ver con el control, ¿no? O sea, y era algo de lo que decíamos que cambiaba luego a la acción, que chistosamente esta película lo hace, pero aquí lo hace a propósito y eso es muy llamativo, ¿no? Y antes de entrar en eso, decía Emil, por ejemplo, Winnie Pooh, todos teníamos en mente un osito lindo, adorable, pero vino a alguien a hacer un Winnie terrorífico, ¿no? O horrorífico, yo diría que es horrorífico el Winnie que vemos en la película esta de, bueno, ya hay un par, ¿no? Porque también creo que salió un videojuego o algo así, lo están utilizando mucho ahorita así porque está en el dominio público, ¿no? Sí, claro, siempre pasan con esos personajes que se liberan al público. Ajá, y dice, solo que las arañas en un inicio tomaron como parte del terror. Sí, yo creo que tiene que ver con esta parte de la psicología humana que mencionabas, pero dicho eso, puedes hacer lo mismo que con Winnie Pooh con una araña, ¿no? Ahorita mencionabas este videojuego que vemos algo similar, por ejemplo, en Querida Encogía a los Niños, la película, donde de pronto cuando se encogen, ¿perdón? No, es que, no, no, tú sigue, perdón. Ok, en Querida Encogía a los Niños, hay un primer momento donde se empiezan a encontrar en el jardín, o sea, insectos gigantes que, pues bueno, parecen monstruosos, ¿no? Y es chistoso porque un poquito antes de esa época fueron muy prevalentes las películas de monstruos gigantes, ¿no? O sea, de insectos gigantes y una de esos insectos eran hormigas, pero aquí le dan un giro porque la hormiga se vuelve un poco como un caballito, ¿no? Como un cachorro casi, se vuelve una hormiga positiva. Y luego aparece un escorpión, que bueno, el escorpión ahí sí se vuelve peligroso, ¿no? O sea, aquí en este caso no es una araña, pero es como nuevamente puedes cambiar el significado de las cosas dependiendo del tratamiento narrativo que les des, ¿no? Otra vez lo insisto. Y decía Dharma, la idea de dar una subversión de algo que asociamos con felicidad también es una buena exploración del terror. Por ejemplo, la felicidad incómoda y la risa psicótica. Sé que no debo asociar todo con el LOL, pero hay un personaje llamada Nila que es gobernadora del demonio, perdón, gobernada por el demonio de la alegría, pero es de la alegría desmesurada. O sea, ella está obligada a ser alegre, más no porque ella quiera o ir sin ir tan lejos de Midsommar, ¿no? Ajá. O sea, justamente esto de cómo subvertir y darle un giro a los, las sensaciones que estamos generando es muy fuerte. Es, de hecho, el mismo efecto que llegué a mencionar donde, cuando hablamos de los villanos en Masterclass, donde cuando tú tienes un villano cómico y ese villano se pone serio, da miedo. O sea, porque nunca lo habías visto así, dices, a la madre, este sí, o sea, ¿cuál es el límite, no? O me acuerdo, por ejemplo, mucho de un capítulo de South Park de las últimas temporadas, bueno, últimas, donde hay un momento donde parece que los tres chicos van a perder su amistad, ¿no? O sea, y que están, se va a ir de la ciudad y se vuelve muy deprimente, ¿no? O sea, y estoy hablando de South Park, o sea, la comedia, comedia, o sea, nada se toman en serio, ¿no? Entonces, vean también como, no nada más es de, o sea, de terror a algo que nos dé ternura o algo que nos dé ternura a terror, funcionan hacia todos los lados, ¿no? O sea, nada más es manejo, insisto. Y ya, terminando estos comentarios que dice Manuel Mausi, en La Sirenita, Úrsula es un pulpo, y en Tarzán, en El Libro de la Selva, hay serpientes gigantes que son buenas y amigables, y están con sus lenguas y todo su veneno. Una de las apariencias de Pennywise en It es una araña, de hecho, la apariencia final es una araña. la estaba buscando de la imagen porque me acordé, ¿sí? Entonces, sí, supuestamente su forma, ¿no? Su forma verdadera, que es como una araña gigante. Ajá, como una araña cósmica, una madre, sí. Ajá, que de hecho tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final está generando como una clase de telaraña para atraer a los niños, ¿no? Sí. Como cuando lo... A mí me encanta, y además es horror cósmico también, así que queda perfecto, pero sí, me encanta It, ya podría... No voy a quebrar de It. ¿Por qué no hablamos de It cuando terror, de veras, se nos fue? No, no sé, ¿eh? No sé por qué, no se me ocurrió hablar de It, este... Pero bueno, habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo, deberíamos hacer una comparación entre el viejo y el nuevo, ¿no? O sea... Y además sirve para personajes, entonces podríamos ajustar. Sí. Sirve, sirve. Me gusta. Regresando un poquito a la de, este... a la de Note, nos decíamos que, ok, abre con este... esta escena que nos da un tono perturbador, que decimos, ok, esta película es justamente la de la zapatilla, o sea, porque vemos esa imagen, ¿no? Sí. pero ¿qué está pasando? O sea, vemos luego este chimpancé con la sangre, y luego pasamos a algo más, vamos a decirlo, relajado, ¿no? Con esta familia que tienen, que son los, este, que están entrenando a los caballos, y que está el papá hablando con el hijo, mucho como de, pues, cuál es la tradición que tienen y cosas de la familia, que es ahí donde digo que se vuelve como un, le dirían en inglés, character drama, ¿no? Drama de personajes, en el que los personajes son el centro de la, de la, de la acción, digamos, por esta parte, ¿no? El desarrollo de los personajes es la narrativa, más que hay una narrativa que lleva a los personajes a desarrollarse, ¿no? No sé si me di a entender ahí, pero si no, no lo pueden decir en el chat. Y, ajá, o sea, y luego, bueno, hay una, una ruptura de este, de este primer momento, donde de la nada vemos que, pues, le destrozan la, la cara a este, al, al papá, ¿no? O sea, y hasta decimos, bueno, ¿qué pasó? Y esto no se vuelve terror, diría yo, yo diría que nos da una atmósfera, quizá de suspenso, como mencionabas, misterio, o sea. Sí, yo creo que la película mezcla un poco también el, como una especie de thriller, no sé si es completamente, pero sí hay nociones de thriller, de los personajes, o sea, sí hay muchas convenciones, por ejemplo, el personaje que, que, que los personajes contra el mundo, ¿no? Un poco también como descubrir qué es lo que está pasando como forma de conspiración, entre comillas, o sea, tiene como esa noción, no sé si es completamente igual, pero sí tiene nociones de thriller, ¿no? O sea, este suspenso, este misterio, como dices, este toque como de qué está pasando, hay que descubrirlo, es un poco lo que pasa, ¿no? Ajá, completamente de acuerdo. O sea, me gustó la, la idea, el thriller es difícil de definir, yo digo que es como uno de esos, eh, géneros basura, en el, género basura, en el sentido, un bote basura, de que mete todo lo que no sabes dónde meter, ¿no? O sea, sabemos que es misterio, ¿no? O sea, es raro, porque es como misterio, pero tiene acción, pero tiene, y me gustó mucho, porque yo también concuerdo, es muy difícil de definir, ¿no? O sea, de pronto como que dices, tiene suspenso, y tiene misterio, y tiene acción, pero tiene como una labor incluso medio detectivesca, ¿no? O sea, de parte de los personajes que empiezan a resolver, o sea, digo que es como este, el thriller es como, más que, digo, yo le digo el término bote basura, pero como este término sombrilla, ¿no? Que trata de abarcar varias cosas, ¿no? O sea, cubrir varias cosas. A mí me gusta mucho, yo creo que es de mis, Ah, no, me encanta. Es de mis sueños favoritos, porque justo, yo si tuviera que poner así tres, así que son del thriller, sí o sí, yo pondría, justo, es descubrir un misterio, pero un misterio que se profundiza muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, un misterio que es como, yo le llamo el misterio pozo, porque te caes, y no vamos a volver a ningún momento de la trama, ¿no? Luego, siempre son un personaje, o dos personajes máximo, contra el mundo, y el mundo parece no darse cuenta de ese problema, de esa conspiración, de ese pozo, o sea, eres tú, eres tú cayendo al pozo, y tú solo cayendo al pozo, ¿no? Todo lo a tu alrededor, es como lo que te oprime, un poco en ese sentido, y el último diría yo, que es justamente, eh, la noción del personaje, de buscar la respuesta, y la libertad, y el, la emoción que eso genera, ¿no? El estar solo, todos esos elementos específicos, de la emoción del personaje, que lo obligan a moverse, y a, aunque lo pierda todo, encontrar la respuesta, creo que es un poco lo que, conforme al thriller, yo pondría esos tres, porque sé que hay más, pero, como que esos tres, si se repiten, yo los llamaría thriller, a los que se hagan. Sí, no me gustó, y digo nada más como nota, obviamente estoy aquí haciéndolo, por cuestiones didácticas, y de broma, estoy en la basura, ¿no? No, de entrada me gusta mucho, no, no, pero es cierto que, que sí tiene algunas características, que podríamos definir, dicho eso, como que a veces podríamos meter esos, en otras categorías también, ¿no? Lo cual, un poco como acá, que decías, ah, hay un momento en donde se vuelve como thriller, ¿no? O sea, yo diría que, de hecho, porque lo estaba con, viendo cuánto, cuánto tiempo se tardaba, ¿no? Los primeros, dos, tres minutos, es esta parte que decíamos de Gordi, y después de eso, no vuelve a aparecer algo de terror, hasta la mitad de la película aproximadamente, es decir, la película dura dos horas, los primeros tres minutos nos dan el tono, y después de eso, viene algo de misterio, pero no, no es terrorífico, nuevamente, yo diría, o sea, dices, pobre papá, pero, el trabajo, nuevamente, vemos, empezamos a ver la relación entre él y su hermana, empezamos a ver de pronto que se sale un caballo, que es el caballo este blanco, que le llaman fantasma, este, se desaparece, y, pero, nunca lo sentimos, por ejemplo, en peligro, nunca lo sentimos, hasta quizá, la escena donde vemos, esto que decías tú, de los aliens, que empezamos a ver que salen estos aliens, como en la, en la casa, o sea, y ya hablan, así como de que hay un, o sea, un, este, ovni, pero pues hasta ese momento, que salen los fantasmas en la casa, y es un falso, un falso asusto, ¿no? Es decir, realmente, pues, los supuestos aliens, son en realidad, este, ¿cómo se llama? Los hijos del, del rancho de junto, ¿no? Están vestidos de, de alien, o sea, bueno, de monstruito. Y dicho eso, uno podría decir, bueno, ¿y qué diablos están haciendo entonces estas personas? O sea, ¿qué diablos están haciendo? Bueno, ¿qué está haciendo el director? O sea, una película de terror, ¿por qué no estás metiendo al monstruo? ¿Por qué no estás metiendo el terror? Ya, 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 el monstruo, creo que aparece propiamente, o sea, digo, aparece como mucho en el background, en el background, en el background, pero cuando lo vemos ya, como un peligro, es como a la hora y veinte de la película, no a la hora, a la hora de la película. A la hora, sí, porque de hecho, pues es cuando, cuando ya lo vemos que valió gorros, cuando se los come, ¿no? Que por cierto, qué escena, ¿no? A mí me, a mí esa escena, cuando la vi dije, no, o sea, que se imaginó, cómo engulle este ser, o sea, se imaginó incluso eso, o sea, cómo, cómo es el sistema digestivo del, del, del alguien, y eso me pareció así como, ¿qué te pasa? Maldito torcido, ¿no? O sea, porque no necesitábamos saber, muchas gracias, pero eso me parece también parte del horror, ¿no? O sea, se supone que todos están como que metidos en el sistema digestivo, pero es como si estuvieras dentro de un globo, ¿no? Y además te está comiendo, entonces es como, me parece así, terrorífico y horrorífico, y todo lo que sea, es mininífico, la verdad, no sé, me parece genial, la verdad. Bastante perturbador, esa escena está muy bien hecha, sí, concuerdo, ¿no? Muy bien. Que es justo donde ya, ahí es donde la parte de terror aumenta, ¿no? Justamente que vemos a los del otro rancho que están, pues ahora sí que por jugarle, este, los termina tragando este monstruo, ¿no? O sea, y justamente se come a todos ellos, que hasta, esa escena está bonita, porque una de las cosas que vemos, bueno, bonita en el sentido narrativo de cómo ligan las cosas, porque vemos que este primer caballo que salía, y que se espanta, y que patea a alguien, y entonces, este otro lo vende, se llama Loki, y luego lo que vemos es que, el único de, de todo lo que había ahí, lo único que queda es el caballo Loki, que se quedó en su jaulita, entonces, no se lo tragó, en esta cosa, ¿no? Claro. Que va a ser un elemento, eh, repetido, ¿no? Con casi un leitmotiv, esa parte del caballo. De hecho, se separa por capítulos, como dices, los caballos, ¿no? Y los, este, sí, hay como episodios, digamos, dentro de la película. Ajá, y el nombre de los episodios, o los capítulos, de las secciones, son de los caballos, ¿no? Entonces, bueno, y eventualmente, bueno, no, de hecho, todos, porque le ponen al alien, Yellow Jacket, como el nombre del caballo. O Gene Jacket. Sí, Gene Jacket. No me acuerdo si todos los, ahí sí, te fallo, sé que hay un capítulo que es Ghost, Loki, y Gene Jacket, pero según ya hay uno más. Hay uno que es Gordy, así Gordy. Ah, ese es el que decía yo. Gordy. Ok, justo. Todos son los animales, digámoslo así, que vemos también que es el, el centro, ¿no? El centro narrativo, es, o sea, el punto es, tienes un domador de animales, llamémosle así, un entrenador, lo que quieras llamarlo, como protagonista de esta película donde hay un monstruo, pero el monstruo se vuelve o equipara a una fiera salvaje, a un animal, ¿no? Incluso se le trata, como dices así, hasta le da el nombre, etcétera, ¿no? ¿Qué algo más quería decir de, ah, algo que, digo, por si no han visto la película que se me fue, es que, justo el, del rancho vecino, que es este, este personaje, es un, un hombre asiático, era el niño que queda vivo cuando pasa el evento de Gordi, es el único que sobrevive, de, ah, bueno, es cierto, sobrevive su coactriz, pero queda completamente deformada, ¿no? Desfigurada, sí, sí, mal plan, sí, sí, eh, y, está, la, la parte que está interesante, porque, justo en este que dices, donde, pues, todo se viene para abajo, este, todo se va al diablo, cuando se los come, el capítulo ese, ese capítulo, digamos, dentro de la película, empieza, con el rememorando, y es ahí donde vemos justamente, que el punto de vista que habíamos visto de lo de Gordi, es él, él que está escondido bajo la mesa, y, hay un momento muy tenso, donde Gordi lo ve, o sea, como que vemos, todo lo que ya habíamos visto, y de pronto Gordi lo ve, y se le cae viendo, y se le acerca, y dices, ah, ¿qué va a ser, ¿no? Y es bien llamativo, porque lo que vemos, o sea, y, 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 genera un sentimiento bastante complejo, porque lo que vemos es que el mono levanta, tenían, como una de las cuestiones es que, pues era él y el niño, ¿no? Y eran los cuates, ¿no? Entonces tenían este fist bump, ¿no? Entonces, ajá, y, ajá, ajá, exactamente, y justo luego vemos que el mono lo hace para como que le dé el fist bump, y ahí lo matan, ¿no? O sea, me parece muy memorable esa escena, pero, o sea, muy simbólica, o sea, y nuevamente juega con lo, o sea, narrativamente tiene un sentido, simbólicamente tiene un sentido, o temáticamente tiene un sentido, y juega también con los, o sea, lo que está buscando la película, que es hacerlo tenso, ¿no? Hacerlo de suspenso, precisamente, ¿no? Claro. Y digo, sirve para justificar también su trauma, y que después haya querido manipular a Dalí, ¿no? Es un poco, o sea, quiso hacer lo mismo, porque creyó que tenía algún tipo de conexión con la naturaleza, ¿no? Y digo, no, pues claro, puedo domar a la nube, ¿no? Ajá. Pero pues no, al final la, la lección es que no, es que efectivamente no. Justamente hasta dices, yo soy elegido, ¿no? Bueno, eres elegido, recuerda que eres elegido, entonces, tiene esa idea de que precisamente puede domar a la nube, ¿no? O sea, puede domar a la naturaleza, como decías, ¿no? O sea, de hecho, este es un, entre los conflictos narrativos, este es muy claramente un conflicto de hombre contra naturaleza, o sea. Claro. Hay otros ejemplos, hombre contra hombre, etcétera, este es muy claro, un hombre contra naturaleza. Justo creo que esa es la vuelta que me encanta a esta película, porque normalmente pensaría uno que es hombre contra, este, contra lo sobrenatural, ¿no? Porque alguien, pero no, es que es naturaleza, es que también, ¿por qué, por qué nosotros tenemos todavía la noción de que los alienígenas son sobrenaturales? O sea, porque de donde vinieran son naturales, ¿no? Entonces, son parte también de un ecosistema, son parte también del universo, entonces, aunque lleguen, como tengan que llegar los alienígenas, siguen siendo naturaleza, y querer nosotros aprovecharnos de ella, como dijeron, ¿no? Los gringos que ya tenían, aliens que habían descubierto una forma de vida, o restos biológicos inteligentes, que querían utilizar la tecnología que no encontraron en las naves para hacerlo, ¿Por qué pensamos que eso debería ser así, y no tal vez dejar las cosas en su lugar, ¿no? O sea, es un poco también lo que te hace reflexionar la película, y a mí se me hace súper interesante, ¿no? O sea, ¿por qué todo tiene que ser aprovechado por nosotros? ¿O por qué todos, por qué nosotros seguimos siendo el centro de todo? Que es parte de la crítica, y de hecho por eso decía que cuando Manuel Mausi mencionó a King Kong, me parecía muy acertado el haberlo mencionado, ¿por qué? Porque es un poco similar esto, ¿no? Es el hecho de robarte, digamos, lo así, o de aprovechar, como dice la naturaleza, de hecho, la trama es bastante perversa en el sentido de lo que quieren los personajes, o sea, literal, lo que quieren los personajes, es, o sea, eh, filmar a este monstruo y volverse ricos para irse a lo llevar a Oprah, ¿no? Ese es el fin, o sea, bueno, volverse ricos y famosos, entre todos ellos, y ahorita me meto con lo de los personajes, o sea, creo que nada más hay uno que, que se pregunta, oye, pero le vamos a hacer un bien a la sociedad, ¿verdad? O sea, y nunca sabes si es un poco una, perdón, pero una chaqueta mental, o si verdaderamente lo piensa, parece que verdaderamente lo piensa, que está comprometido, con más allá de ser famoso, ¿no? O sea, aunque sabe que obviamente es uno de los objetivos, pero parece que verdaderamente piensa así como de, bueno, pero esto va a servir, ¿no? O sea, no nada más vamos a vender la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece ahí como, este, bien trabajado, digámoslo así, ¿no? Entonces, y, ah, bueno, con lo que decías, esto también tiene que ver con lo que yo hablaba de la cultura del espectáculo, y es ver también como toda buena película, toda buena serie, o sea, por más popular que sea, o incluso para que sea, popular, tiene que tener un tema de fondo, nota, que tenga un tema de fondo no significa que, comillas, sea política, o sea, sino, algo está trabajando de fondo, ¿no? O sea, el que trabaje de fondo puede ser, oye, pues esto estaría bien loco, ¿no? O sea, y aquí, lo que se está trabajando de fondo precisamente, o sea, ¿por qué? Porque sin, sin un tema no tienes propiamente dicho una historia, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, aquí, el, tema, este, de fondo, es como decía yo, la cultura del espectáculo, donde, incluso lo dicen, es que si no lo filmamos, nosotros va a venir alguien más a filmarlo, y es lo que vemos en el último acto, donde llega un motociclista de esta, TMC, y con su cámara y todo, y quiere ahí a huevo filmar al monstruo, ¿no? Aunque le dicen, oye, pues yo no me metería acá, ¿no? O sea, tendrías que tener cuidado. Entonces, es un poco hipócrita, pero sí. Un poco hipócrita, pero sí. Digo, porque incluso, creo que, y vienen diferentes visiones de qué es el cine, qué es el espectáculo, ¿no? Por ejemplo, estas fotos que tienes del caballo, sabemos que es la primera película que existe, eran básicamente esas imágenes de un caballo, que se alternaban, ¿no? O sea, como una animación, pero, ¿qué es lo que pasa con una película, ¿no? Un video no es nada más que una foto, tras una foto, tras una foto, tras una foto, y las pones a una velocidad que dan movimiento, ¿no? A pesar de que aquí, por ejemplo, tenemos cámaras digitales, también pasa, tú puedes tener una, por ejemplo, esta cámara tiene un límite, la mía, tiene un límite de 30 cuadros por segundo, ¿no? Puedes tener 60 cuadros por segundo, puedes tener menos de 20 cuadros, digo, de 30 cuadros por segundo, y es cuando se ve como choppy, ¿no? Así como, eh, alentada, ¿no? Entonces, depende nuevamente de, o sea, son fotogramas al final y al cabo, ¿no? Ese es un tributo claro al cine, ¿no? Y es la parte del amor al cine que mencionaba, ¿no? Por cierto, nótese la hermosa imagen, o sea, me encanta porque, vean cómo lo, lo hacen, obviamente esto sale en la película y esto es real, pero, ve cómo Jordan Peele lo, lo hizo para que fuera el póster, ¿no? Se va haciendo hacia arriba, hacia arriba, hasta que solo quedan los patas del caballo, ¿no? Uh-huh. Me encanta. Muy creativo. Me encanta. Es lo que digo, que es como una, eh, carta de amor al cine, ¿no? O sea, porque es muy creativo, ese es un buen póster, ese está completamente. Genial, me encanta. Por eso lo pude, porque me encanta, me parece genial. Está padrísimo. Pero bueno, por otro lado, tienes estas otras visiones del espectáculo, con lo, normalmente lo de, el boyerismo incluso, ¿no? O sea, con lo que pasa con lo de Gordy, ¿no? O sea, con lo que pasa justamente con, con este, este personaje, que no me acuerdo el nombre de él, pero, de hecho no me acuerdo los nombres, bueno, me acuerdo los de ellos, ¿no? M y O y J, pero, no me acuerdo el nombre de él, el de él no me acuerdo, pero, eh, ¿qué es lo que hace? Pues trae a su, a la multitud, para que vean cómo está filmando, es justamente como, como domar a León, ¿no? En pocas palabras, domar a la bestia, y nada más que le sale el tiro por la culata, ¿no? Y ese es el problema, pero, creo que está muy bien logrado en ese sentido, ¿no? Ah, nuevamente vemos luego el, el de la televisión, ¿no? El del reporte de G de chismes, ¿no? El TMC, y vemos, nuevamente como, se vuelve perturbador, me parece incluso, pero no perturbador por el terror, perturbador por la actitud, cuando el cuate, lo único que está centrado es, ¿por qué no le tomas foto así? Si quieres usa mi celular, ¿no? Y que dices, el cuate se acaba de romper, o sea, hasta creían que estaba muerto, ¿no? O sea, se acaba de romper un brazo, porque salió disparado. Se rompió todo, se rompió la madre, se rompió todo, sí, exactamente, ¿no? Y, y eso es, lo que está centrado, ¿no? Y dices, ala, pero bueno, este, bueno, yo quería decir una cosa, porque hay una escena, una parte, una sección, secuencia, como lo quieras llamar, que me pareció así, la más terrorífica, en ese sentido, la mejor ambientada, ¿sí? Que es justamente la parte de, cuando el alien, el monstruo, la cosa, la criatura, está encima de la casa, que es esta imagen que tengo acá, ¿no? Y, y, pues, reburgita o digiere a los que se comió hace rato, y baña la casa en sangre, me parece espectacular eso, ¿no? Pero incluso es como hasta meta, porque es la espectacularidad del horror, ¿no? Y de la naturaleza. Entonces es un poco como, ok, pero me gusta mucho, porque incluso, cuando están en toda esta escena de la casa, y no saben ni siquiera qué está pasando, pero saben que allá arriba está el pinche alien, se oyen incluso hasta los gritos de los que se está comiendo, ¿no? Y eso, eso me parece también un detalle súper importante para la ambientación, pero también para la construcción del alien, ¿no? Porque se escucha como cuando, qué va pasando por ahí, y uno pensaría, claro, porque me encanta toda la construcción de lo conceptual, ¿no? Y uno pensaría, claro, es que como es un ovni, son los ruiditos tecnológicos de la visita, pero no, son los gritos de los que se comió, y eso es, eso es la cosa, ¿no? Y, y justamente, toda esta escena, todo este plano en donde vemos la casa, este, siendo, bueno, está lloviendo, arriba está el ovni, y cubre la casa, o sea, mientras todo cae, todo lo que, este, todo lo que no puede digerir cae, y que la casa queda así como toda extraña, me parece impresionante, ¿no? O sea, a mí se me hizo genial eso, la verdad. Me parece la mejor, el money shot, o sea, diría que es la mejor escena. Y, y hablan del money shot, que es lo peor, entonces, tú ya te digo que es como, medio meta el asunto, ¿no? Porque, incluso, pues, el director, que es el personaje del director, sirve mucho para establecer ese punto del money shot, ¿no? Exacto. Que a pesar de que ya lo grabó, dice, no, pero el money shot, y lo voy a grabar en el atardecer, para que se vea chido, chido, o al final de la película, cuando lo, le toman la foto en el pozo, ¿no? Exactamente, que dice, me voy a poner así, literal, o sea, lo tengo que grabar aquí, enfrente, que es, el director es, vamos viendo, luego, como hay representantes distintos de las distintas partes del cine, ¿no? O sea, desde la parte más, como técnica, hasta, o sea, hasta la parte más, como, del artista, ¿no? Entonces, ese director que mencionas, es como el director artista, ¿no? Que hace su money shot. Antes de entrar en eso, nada más, sí, la parte que dices es genial, y que además adelanta narrativamente, porque vemos que lo que pasa es que las banderitas, aparentemente, le cayó mal, no, no entendí, ahí quizá por verla muy rápido, cuál fue el problema, si es que se le enredaron, o qué es lo que pasó, que fue lo que le hizo, le cayó mal de las banderitas estas, como de, de, como plástico, pero supuestamente es lo que le hace volar, ¿no? En general, uno puede preferir cosa que no sea carne, entonces, ah, pues ya de tanta cosa que se le metió, ya le hizo mal, o sea, un poco este asunto, y, y pues sí, las banderitas también, aportan, pero, pues justamente, o sea, incluso cuando van cayendo las cosas de la casa, vemos cómo cae la, la propia silla de ruedas, de la pobre niña desfigurada, ¿no? Y, y pues eso no lo puede digerir, y eso lo, lo empieza a hacer que, literal, empieza a toser, ¿no? Como aquí sale, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se va a ir digiriendo, de hecho, lo que se, lo que se traga, que hace que salga así el humo, que le cayó mal, según yo, es algo de, de lo que estábamos usando para grabar, era este, creo que es la propia cámara del director, porque justo esta escena es después de cuando se come al director, creo que la cámara, como es este, analógica, y trae ahí cosas de tinta, y eso, es como que lo que le cae mal, ¿no? Pero justo, o sea, solo puede digerir, eh, cosas que son carne, y de hueso, ¿no? Ok, lo menciono porque incluso uno de los plot points importantes que utilizan, es que, cuando va este cuate corriendo, abre un paracaídas, o sea, va con, en el caballo, y lo va persiguiendo a esta criatura, y para alejarla, abre un paracaídas con las banderitas, y entonces, la hace, ¡up! Justamente, ¿no? Que es la parte, la broma. Ajá, y dice, Ah, verdad. cuando el título es bueno, y el título, creo que habla mucho de la personalidad de la película, de lo que hablamos, un poco del tono, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, y nos vamos, ¿no? O sea, corriendo así como de, no, mejor no quiero saber qué está pasando, ¿no? Y sí, tiene su grado cómico, ¿no? Es decir, no, y te vas, o sea, tiene su grado de risa eso, pero es que creo que lo que trata tanto de decir el director es, nosotros tenemos mecanismos de defensa, de humor, cuando no nos queremos enfrentar a algo que nos da miedo, ¿no? Sí. Entonces, es un poco eso lo que pasa, y tampoco hemos hablado mucho de lo, o sea, como que la línea narrativa que explica un poco que se enoja, que los animales se enojan cuando los ves demasiado. O sea, que es aquello que detona que los animales se enojen contigo. Y creo que lo expresan un poco con eso, ¿no? Verlo directamente. Y pues el protagonista deduce al final que verlo provoca que te siga, ¿no? Sí, que dice, incluso es una de las escenas con esto que mencionaba, por eso decía que como un leitmotiv es este caballo de Loki, o sea, porque lo vemos que justo ahí lo que hace que se, o sea, que dice, no lo estén viendo directamente, no sé qué, y le ponen como este espejo, ajá, en esa escena precisamente, y le ponen este como espejo, que al ver él como su ojo reflejado es cuando entra como en pánico, ¿no? O sea, En crisis. Ajá, exactamente, y ataca, ¿no? O sea, antes de entrar, bueno, esa parte como temática tiene que ver, yo diría otra vez, con la cultura del espectáculo, o sea, mientras que, ¿qué es lo que pasa mucho con esta cultura, ¿no? Con esta cultura de Julio Udense, el espectáculo de un toque, o sea, del TikTok, etcétera, que todo el mundo quiere ser el foco de atención, todo el mundo quiere jalar ojos, jalar ojos, jalar ojos, y aquí, estos animales, esta criatura y estos animales reaccionan de la forma contraria, ¿no? Incluso, pues, el hecho de que todo el mundo quiere estar filmando, 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 viendo, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ahorita es como sorprendente, precisamente porque todo el mundo tiene una cámara en su bolsillo, ¿no? O sea, esto era, hace 15 años era inaudito, ¿no? O sea, ponte tú un poquito más, hace 20 años, o sea, no había smartphones con celular, con este, cámaras integradas, ¿no? O sea, si era algo inaudito, ¿no? Entonces, no va tanto, ¿no? O sea, y ahorita se ha llevado, digo, incluso por ahí vi un TikTok, precisamente, de unas personas que estaban acosando en Japón, así, o sea, ahí no, en teoría no puedes estar filmando en la calle nada más, porque sí, ¿no? O sea, no puedes filmar a cualquiera. Y entonces, pero se los, se los madrean, así les, les avientan las cámaras hacia el piso, porque es una grosería, ¿no? Se considera muy grosero que estés filmando ahí a alguien que te pide que no lo filmes, ¿no? De hecho, yo he visto de esos otro fenómeno también muy interesante, ¿no? Que es el de los streamers que van grabando por ahí, por Japón, ¿no? Y todo, y se topan con chavas o gente que incluso les pide ayuda, ¿no? De que, oye, me están haciendo algo en la calle, ¿no? Entonces, es muy curioso como incluso ahora el propio foco que te puede dar la cámara, te puede dar hasta miedo, ¿no? Como para capítulo de Black Mirror, o sea, como la cámara ahora nos da miedo, ¿no? Incluso, o sea, porque eso nos puede poner en un punto, en un poco de atención que tal vez no queremos, ¿no? Y pues, aquí en México tenemos incluso la cultura de decir, no, pues la ley de tamales, el lord of the coche, ¿no? Y poner en evidencia a la gente a través del internet, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso va a ser un miedo también a las cámaras, al poco de atención, ¿no? Y es que se vuelve eso, incluso lo podemos ver un poco con, digo, yo veo mucha gente que en sus labs tienen cinta, para tapar su cámara, o está bien y así, ¿no? Pero mi cámara tiene una cubierta para el lente, ¿no? Venga, o sea, se encienden de todo modo las lucecitas cuando precisamente está grabando, ¿no? O sea, como para que te des cuenta de que está grabando. Pero, o sea, el hecho de que tenga precisamente algo para cubrir el lente, creo que tiene que ver un poco con lo que dices, ¿no? También el miedo de que en qué momento te están grabando, o sea, y esto es algo personal, ¿no? O sea, de quien tú tienes. Claro, porque el miedo es que te hackeen la computadora y alguien grave, ¿no? O que te estén observando, este, Microsoft, o lo que sea, ¿no? Microsoft, no le importas a Microsoft, o sea, no te, no le importas, no lo suficiente, como para que te espías y que estás bien. Exactamente. Este, dice Dharma, afortunadamente mi laptop no viene con cámara. Que ya es raro que no vengan, ¿no? Y que mencionaba también que me recuerda, la creatividad me recuerda a los ángeles límicamente correctos. Es muy interesante cómo está desarrollada. Ibas a mencionar algo, te interrumpí. Ah, caray. Ya estás en unido. Pero justo, o sea, eso que dijo de como de la forma del alien también es importante, porque pues como que se despliega, ¿no? Que también se me hizo súper creativo, que es esta imagen, como que se despliega, se abre, y se vuelve como un globo, ¿no? Eso es profundamente lo creatiano, ¿no? Es profundamente horror cósmico, este, nada tiene sentido, ya valimos borro. O sea, eso está muy padre, porque incluso, como la boca esta que se hace el globo, que se abre y empieza como que a torear a la víctima. Todo eso me parece súper interesante, ¿no? Y habla un poquito sobre justo qué tanto entendemos de la, de la realidad, qué tanto entendemos de cómo, cómo la representamos, ¿no? Me parece también una parte súper importante. Y una cosa que no había mencionado, ah, ya me acuerdo que iba a decir un poco con esto de la, de cómo manejan el sonido, el ruido, no la música, porque la música, ya hablamos un poco de eso, y pues es muy importante, pero el sonido, la producción del sonido me parece espectacular también. Cómo cuando pasa el alien, la electricidad como que tiene un efecto PEM, ¿no? La electricidad, en donde todo se apaga, pero además, la escena esta en la que él llega con el coche, y está sonando la de Sunglasses at Night, la canción de los 80, y como que va lenta, porque está como que va arriba el alien, y entonces la canción va lenta y se distorsiona. Eso a mí me da mucho miedo, ¿no? Cuando todo se distorsiona así, da mucha cosa, ¿no? A mí personalmente me da miedo. Que de hecho son, qué bueno que mencionas eso, ¿no? En cuanto a la parte de lo del diseño, nada más rápido, que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? Que una vez que muestras a la criatura en cuestión de horror, pierde el terror, se suele volver a horror. Lo decíamos cuando mencionábamos a alguien, ¿no? O sea, versus The Thing, o sea, donde decíamos, bueno, alguien en el momento final donde muestra a alguien, se vuelve a horror, o sea, pierde el terror. Incluso decíamos que la película 2 y 3, le tiraba más al horror, incluso a la acción, ¿no? O sea, que algo así llega a pasar un poco acá. Y ahorita lo tengo. Y lo que dijiste de la música, me pareció muy bien notado. De hecho, es algo, por ejemplo, una de mis obras, uno de mis videojuegos de terror favoritos, Doki Doki Literature Club, una de las formas con las que te asusta, es con esta música glitcheada, y también que de pronto se alenta, y otra vez, como que vuelve a agarrar ritmo, que son estas partes del... el valle de lo... ¿cómo dices? Ay, me tengo que... El valle inquietante. El valle inquietante, el uncanny valley, ¿no? El valle inquietante. Me tengo que aprender ese término, porque me gusta. O sea, entonces, este uncanny valley, o vaya inquietante, que sucede con la música, donde dices, esta música como que no está bien, algo está pasando acá. Y... esto se liga narrativamente, porque ya hemos visto en varias ocasiones, o sea, algo que se pone muy en claro, casi desde el principio, es que este alien tiene justo este efecto, como de EMP, en el que va atrasando, y atrasando, y atrasando, y atrasando, ¿no? El doki doki no era el juego de monas chinas, sí, el doki doki es el juego de monas chinas, y te juro que es perturbador. No sé si lo preguntas en broma, pero sí es perturbador ese juego. Justo con lo que decías tú, porque rompe la cuarta pared, ¿no? O sea, es una forma de romper la cuarta pared y dar miedo, ¿no? Pero bueno, y concuerdo, ¿no? Con esta parte de la canción, y que va lenta, lenta, e incluso sirve también para nuevamente esto es atmosférico, ¿no? Porque esa misma canción luego empieza a jalar rápido y es cuando ya están huyendo, ¿no? Entonces, es como el mismo elemento puede generar dos atmósferas distintas, que esto lo llevamos a platicar, ¿no? En algún momento, o sea, es la misma cuestión, la misma canción, ni siquiera es otra canción, y conforme va sonando lento, 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 sabes que está ahí el alien, ¿no? Pero en el momento en que vuelve otra vez, ah, ok, ya nos da esperanza, nos da tranquilidad, ¿no? Retomo unos comentarios y también quería mencionar algo de lo que decías de los personajes, ¿no? Ok. Dice Dharma, pero se dan cuenta todo eso de ese miedo es un poco redundante a esta idea de las cámaras, porque igual nos ponemos en el ojo público, cuando entramos en internet, descargamos apps, incluso usamos redes, solo que en esos casos creemos tener el control y no nos hace sentir inseguros, esa misma sensación de seguridad usa el terror para crear su atmósfera, nos hace sentir seguros cuando nos guía sobre una narrativa que nos hace pensar lineal, y luego nos da una bofetada con lo que no esperábamos o que nos saca de nuestra zona de confort. Pero es que es precisamente eso, ¿no? O sea, digamos aquí, uno, yo sé ahorita, por ejemplo, que yo tengo el control de esta cámara, ¿no? O sea, la tengo dirigida a donde quiero, la tengo iluminada como quiero, sé qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, entonces, dicho eso, bueno, si yo estoy en pelotas en la noche, no me encantaría que se prendiera de pronto mi cámara y me tomara una foto, ¿verdad? O sea, ¿y a dónde va a quedar esa foto? Esa es la parte donde pierdes el control y esa es la parte del terror, esa es la parte que justamente se vuelve terrorífica, ¿no? Porque dices, donde perdí el control, o sea, es lo mismo que el miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Por qué tienes miedo a la oscuridad? Porque no tienes miedo, porque tienes miedo a lo que puede estar ahí, ¿no? O sea, nuevamente esa frase que me gusta mucho de, el miedo a la oscuridad no es el miedo a estar solo, es el miedo a no estar solo, ¿no? Sin saber que no estás solo. Entonces, ay, dice Manuel Mausi, me acabo de comprar una moto, este, la día me sandíe, vientos, este, un Motorola, perdón, G3. Ok, perdón, retomando un poquito lo de los personajes que decías, perdón, como dijo el maestro Wai de Kung Fu Panda, el control es una falsa percepción. Sí, o sea, bueno, sí, esta falsa percepción, pero lo que hace el terror es verdaderamente mostrarte lo poco de control que tienes, ¿no? O sea, por eso muchas veces en el terror, o sea, por ejemplo, en los slasher es frecuente esto de que va la persona caminando y de pronto se tropieza o algo así, es la pérdida del control, ¿no? O sea, la pérdida del control de la situación, de la, o sea, otro ejemplo es la pérdida del control de las computadoras, ¿no? Mencionabas Black Mirror, que lo hablábamos, de pronto la parte terrorífica de Black Mirror es eso, ¿no? Donde pierdes el control de las computadoras, chistoso que uno de los capítulos justo trata de eso, ¿no? De alguien a quien están filmando en contra de su voluntad, entonces. Es verdad, sí. Pero bueno, en cuanto a los personajes, aquí es, y esto va un poquito junto con pegado, ¿no? Porque van a, como decía yo, retratar distintas partes de este ambiente, vamos a decirlo así como, de la cultura, del espectáculo, de la, como lo digo, como la cultura jolibense, ¿no? Porque tenemos al artista, ¿no? Que es el director, que incluso, pues cuando esta chica le dice, ay, no, es que tenemos esta cosa de ovnis, bueno, no le dice exactamente de ovnis, ¿no? Pero que sabemos que tú puedes filmar y todo esto las manda el diablo, ¿no? Hasta que no ve un par de noticias donde verdaderamente dice, ah, sí, aquí está, e incluso filma y luego se lleva su otra cámara para filmar el money shot que pusiste ahí en la imagen, ¿no? O sea, precisamente, que dice, lo queremos a la perfección, ¿no? O sea, lo que buscamos es la perfección, ¿no? O sea, este tiro imposible, ¿no? O sea, tiro imposible, me refiero de tiraje de cámara, ¿no? Sí, luego tenemos, por ejemplo, a O.J., ¿no? El protagonista, que precisamente va por un lado más técnico, más, o sea, normalmente es el que está, yo diría que es el profesional, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero es un profesional más técnico, porque incluso en este primer momento en el que entran los actores y todo eso, le dice, a ver, no se acerquen, ¿no? No, pero me dijo el director que se acerque, ¿no? Bueno, es que el caballo todavía no está listo, ¿no? Pues dile al caballo que esté listo, ¿no? O sea, que se vuelve ahí como... Sí, claro. Nuevamente, la parte como profesional en contra de pronto hay un par de personajes que se puede ver como un poco el berrinche, ¿no? Luego tenemos a este, justamente el personaje, que no me acuerdo el nombre, pero es el asiático, que se puede ver como la movie star, ¿no? O sea, en varios momentos, o sea, con esta idea del estar elegido, del buscar como mucho el centro de atención, hay un momento, porque es bien perverso si lo piensan, o sea, este cuate sobrevivió a la parte de Gordi, y que tiene en su oficina un cuarto secreto con toda la parafernalia de Gordi, o sea, y lo vuelve a un museo, y va y le da el tour a la gente, y dices, ¿te imaginas eso? O sea, hacer eso, me refiero con algo que, en tu vida como similar, pues nuevamente estás como banalizando un poco tu vida, ¿no? O sea, entonces, sí, justo, no se puede domar a la naturaleza, pero, él mismo se está poniendo en el ojo de la cámara, y está utilizando su vida, en una forma de espectáculo, ¿no? Me recuerda, por ejemplo, a ciertos TikToks, o ciertos, este, videos de YouTube, en los, por ejemplo, los blogs de YouTube, pero, me acuerdo mucho de uno que salió, donde estaba la mamá llorando, porque al perro le habían diagnosticado, o moquillo, una cosa así, y el niño estaba deshecho en lágrimas, y la mamá estaba filmando el momento, para volverlo a espectáculo, ¿no? Y hasta le dice el niño, llora más fuerte, ¿no? O sea, y que el niño le dice, ¿qué diablos te pasa, ¿no? O sea, digo, tiene que estar algo muy mal en tu cabeza, para eso, ¿no? O sea, me parece, muy perverso. Bueno, vemos a la hermana, que la hermana también, este, IEM, que me parece, llamativa, no sabría ella cómo catalogarla, porque es, ya habíamos hablado del foil, ¿no? En otro de los episodios anteriores. Sí. Y decíamos que el foil, era como el inverso del personaje, no exactamente la sombra, sino como el inverso del personaje, que son, tienen como características que chocan, ¿no? Entonces, por ejemplo, mientras que este protagonista, es reservado, es profesional, esta, la chica, este, su hermana, es todo lo contrario, ¿no? O sea, es la que precisamente está bien, pensando, la primera que propone lo de Oprah, es la que está pensando, en cómo, este, vender la historia, es la que cuando hace su presentación, empieza, es mucho más, extrovertida, que, que OJ, eh, pero cuando empieza a hacer su presentación, empieza a decir, sí, que a propósito, yo soy actriz, y canto, y no sé qué, o sea, que decías, bueno, hasta ahí le dice, oye, pues si vas a, no, no, te pongas a, a dar, este, promocionar tus otras cosas aquí, ¿no? O sea, realmente, pues lo importante es el negocio, ¿no? Me acordé de los, de los vendedores que dicen, sé cantar, bailar, y hacer, hacer de comer. Es que es eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el último personaje es el del, el chico friki, este, el que les da las cámaras de seguridad, inicialmente, que se empieza a interesar, y es, como digo, interesante, que es el único, que en algún momento dice, oye, y pues, o sea, si, si va a funcionar, o sea, esto para la humanidad, así como que si va a ayudar, esto a la humanidad, eh, o sea, se interesa por su propia cuenta, ¿no? Está ahí por su propia cuenta, ¿no? O sea, digo, es, me parece como ahí bastante llamativo en ese sentido, ¿no? Ah, que también es bastante profesional, en el sentido de cómo él es el técnico también, ¿no? Pero el técnico aquí me refiero, técnico como de las cámaras y todo esto, mientras que el OJ sería como el técnico de la parte de los animales y los props, ¿no? O sea, digámoslo de esa forma. No sé si tú quieres agregar algo de esto de los personajes. Pues sí, yo los clasificaría como la chica sensible, el, 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 el OJ, ¿era? No sé si tú eres como el técnico común, pero, OJ, el esportalista personal, ajá, y el chico, el, como Ricky, pues sería el técnico, ¿no? Ok, me gusta, me gusta, que nos dice el alma, el ejemplo más claro de una pérdida de control es destino final. Sí, este, en destino final, pues ya no tienes control de tu vida, ¿no? O sea, porque todo se les viene para abajo, en básicas palabras, ¿no? O sea, está bien logrado en ese sentido. Perdón, eh, y, eh, bueno, con esto yo creo que podemos ir redondeando, no sé si te parece. Sí, también. Algo que aquí quizá nos falta es también, nada más, que a mí me parece muy llamativo, como esta atmósfera de terror que se va haciendo, el, en los últimos diez minutos, más o menos, se vuelve, regresa un poco la parte de thriller, pero se vuelve incluso de acción, en cierto momento, ¿no? Donde viene, ella trae la moto, eh, eh, EM trae la moto, este, OJ trae el caballo, y entonces están como, él tratando de jalar al alien, ¿no? A la criatura esta, eh, y como está tratando de extraerla, ¿no? Empieza a correr, precisamente, o sea, la chica, y cuando llega a la granja vecina, que es cuando le toma las fotos, ¿no? O sea, que incluso levanta el globo este, para hacer que se lo trague la criatura, y poderle, este, tomar la foto, ¿no? O sea, a partir de, de estas fotos, como en el pozo, ¿no? Ah, me parece también, bueno, lo atraya al alien con los ojos del, del globo, ¿no? Porque parece que lo está viendo. Ajá, precisamente, que normalmente tiene que ver con la idea del ver o no ver, ¿no? O sea, eh, me parece llamativo. A este director le gustan mucho las metáforas, ¿no? O sea, pero estas metáforas como muy, o las alegorías, debería decir, más bien dicho, ¿no? Que son como, como muy claras, diría yo, ¿no? O sea, no obvias, pero muy claras. O sea, lo vemos en algo como Get Out, que es en esta apropiación un poco de parte de los, este, de los blancos, este, gringos, como muy, eh, liberales, que casi, casi como que, pues, precisamente utilizan como, como herramientas, o hay una nueva esclavitud en cierta medida, ¿no? O sea, que incluso se están apropiando de sus cuerpos en esta, en una medida, ¿no? Sí. O luego en la otra, este, se volvió a olvidar el nombre, ¿cómo se llama? La, la de, ¿nosotros? Este, ajá, Oz, que también habla como del doppelganger, ¿no? O sea, eh, y la, lo que implican estos dobles o doppelgangers, ¿no? O sea, entonces, eh, bueno, y, por último, o sea, en este caso, que es como, nuevamente, esta cultura de las cámaras, de Hollywood, del espectáculo, que no es, o sea, no es que está oculta, ¿no? O sea, es bastante obvio, pero que sea obvio no me parece necesariamente negativo, ¿no? O sea, me parece pues todo lo contrario, yo diría que me parece muy positivo, en el sentido de cómo, eh, nos deja ver en forma clara, digamos, lo así, entre comillas, el mensaje, ¿no? Y bueno, esta, sí, la verdad es que, la verdad es que sí, creo que logra muy bien eso, ¿no? Hacer que se entienda bien el punto, cosa que luego no sale bien, ¿no? O sea, creo que luego le cuesta a varios directores trabajo, hacer que a la primera lo entiendas el punto, no sé si todos los detalles, porque siempre para ver una película bien hay que reverla, por supuesto, pero creo que le dan el punto para que lo entiendas al inicio, ¿no? Y no, no te pierdas tanto en lo que significa, no es completamente así de, bueno, pero no entendí nada, como Midsommar, ¿no? Que hay que verla en serio bien para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Sino que aquí, realmente, a pesar de que tiene cierta complejidad, sigue siendo fácil de digerir. Eso es bueno. Sí, que la única parte que a mí me quedé, me quedé, me pareció llamativa, pero tal vez porque la vi también un poco rápido, ayer en la noche, este, es el final, 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 en el que, o sea, según veo, si sobreviven los tres, ¿no? Solo es llamativo, me llamó la atención que sobreviviera el chico, ¿no? Fue así como, bueno, él cómo sobrevive, ¿no? Oye, o sea, cómo se escapa precisamente esta criatura, o sea, me saltó un poquito nada más, o sea, y como lo ves en el último momento, no me, todo claro, si es casi, casi una lucinda, de la chica o es la realidad, como no hay elementos. Creo que lo dejo a propósito, o sea, yo también diría que es ambiguo, sí, 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 yo también diría que es ambiguo, ¿no? Tendría que volverla a ver, porque creo que no hay elementos que nos lleven a pensar en esa, en que haya esa ambigüedad, digámoslo de esa forma, o sea, o sea, a lo largo de la peli, ¿no? O sea, entonces por eso yo diría que es precisamente como, como hay una ambigüedad ahí, pero me parece que medio se resuelve, o sea, que sí se inclina más por el lado de, un poco más, no quiero decir cursi, pero cursi, entonces, o sea, como un final más esperanzador, digámosle, sería más adecuado quizá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vemos como en esta misma película conviven una atmósfera de misterio, una atmósfera de terror, una atmósfera que yo digo que, bueno, no es necesariamente atmosférico, pero este tono del western, que se vuelve como de aventuras incluso, ¿no? O sea, hay un momento en que la película se vuelve como una película de aventura, doy aquí el ejemplo, no sé si viste Twister, Tornado, ¿no? Ah, sí, 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 no es muy buena película, pero es una película viejita, este, que a mí me pareció, me acuerdo la primera vez que la vi de una huevísima, así o, pero, total, que trata de unos científicos que lo único que quieren hacer es, meter una clase de maquinitas dentro del Tornado para poder investigarlo, ¿no? Ese es el objetivo, entonces van persiguiendo los Tornados, ¿no? Se vuelven como cazadores de Tornado, entonces tiende a esa película de pronto a dos, tres momentos, o sea, te la planteaban, y por eso me dio tanta flojera, te la planteaban como algo de terror, y realmente es una película como aventuras, aquí hay momentos en la que la película se vuelve incluso medio de aventuras, aunque tiende más al terror, o sea, entonces, al terror o al misterio de menos, ¿no? Lo que decía este Emilio con la parte del thriller, o sea, y cómo va generando ahí su atmósfera, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo más. Pues ya para cerrar, nada más, pues lo que había puesto aquí al lado, ¿no? Que estas tres películas, me acordé, tienen una vibra similar, una atmósfera similar, creo yo, o sea, Arrival, por ejemplo, ¿no? Ya expliqué un poco que también la convención es igual, ¿no? Hay que entender al alienígena, y hasta los protegen, ¿no? Pero, justo me gusta cómo está construido este espacio en la nave, como hasta liminal, ¿no? Donde tienes la pantalla, donde están estos aliens que también son como los kraftianos, una madre así, que hablan en este lenguaje también medio kraftiano, ¿no? Circular, y que todo se cierre como a un tú a tú con la naturaleza, creo que tiene que ver mucho con la atmósfera también de, de no, ¿no? O sea, además todo ocurre como en un desierto también, entonces, similar. Luego, Vivarium, no sé si la viste, la de Vivarium. ¿Cuál es? Sí, no, pero no, 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 es la que hay tipos que se van a pasar, creo que rentan un lugar en una casa que, bueno, no sé si rentan o compran, pero es un lugar en donde hay un montón de condominios así iguales, ¿no? para pasar ahí un rato, y cuando ya se quieren ir se dan cuenta que es como infinito el lugar, o sea, como que son, las casas son todas iguales y no tienen fin, y no pueden escapar ni cavando hoyo ni nada, de hecho, por ahí sale el hoyito, ¿no? no se alcanza a ver, pero, ¿qué? No es una revista. Me acordé también medio liminal, todo así como de solitario, y también como cosas que parecen paranormales, que suceden medio extrañas, ¿no? Que en realidad, pues, son naturales, ¿no? Es un poco como esa atmósfera parecida, que mezcla géneros, como dijimos, ¿no? En donde hay también momentos de acción, como más de personajes, de drama de personajes, entonces, complejo, y Fractured, que a mí me gusta muchísimo esa película, justamente es de un tipo que, ese es más thriller, pero es un tipo que siente que el hospital a donde lleva a su hija y a su esposa, que sufrieron un accidente, está en realidad utilizándolas para algo, ¿no? Y así como que súper paranoico, y trata de descubrir qué está pasando. El giro final es interesante, pero digo, la atmósfera, así como de, ¿qué está pasando? ¿Cuál es en realidad lo que estamos viendo? Se asemeja un poco, ¿no? Y también los colores, o sea, el tratamiento del tono, todo eso, creo que recuerda mucho a Note. Entonces, la recomiendo, son buenas. Sí, que ese tipo de, o sea, la paleta, digámoslo así, o sea, el tratamiento, como dices, también sirve mucho para eso mismo, ¿no? O sea, para inclinarnos a pensar en algo, O sea, como lo que decíamos, si bien la araña no es necesariamente terrorífica, al igual que el rojo no es necesariamente terrorífico, o perturbador, sí ayuda a generar una sensación, ¿no? O sea, bien utilizado, va a generar esa sensación, ¿no? También es algo que, pues, debemos de considerar, quizá, si se debe de eliminar o no. O sea, en nuestro, en lo que vamos a hacer narrativamente hablando, ¿no? Entonces, y no sé, creo que con eso podríamos redondir el día de hoy, pues, con eso terminamos básicamente nuestra chica. Sí, y esto último, nada más que, pues, esta película también es de él, y es animada, y es como simplemente, el terror como recurso a ese stop motion, está buena, como la influencia de Tim Burton ahí, ¿sabes? Pero justo, curioso que también ha hecho terror más cómico, por decirlo. ¿De qué va esa? Es una chica que se encuentra con estos dos demonios, ¿no? Que tiene un extraño parecido al propio director, ¿no? Pero, justamente, se supone que, este, la chica, este, puede tener ese contacto con ellos, y, o sea, un poco eso, ¿no? Como que, es como una especie de médico. Ok. Pero, bueno, la trama ya tiene que ver con otras cosas, pero está interesante, o sea, no es la gran película del año, pero es buena, es buena, está bien entretenida, es una alternativa divertida. Ok. Y, pues, bueno, yo creo que con esto, entonces, ya cerramos este mes del terror, que, trabajamos el terror y el horror desde distintos aspectos, en los versus, viendo distintas franquicias, bueno, no nada más fue terror, porque fue también fantasía oscura, y fue ciencia ficción, pero todas abordadas desde el punto de vista de lo oscuro o terrorífico, ¿no? De lo oscuro, sí. Y, y con esto vamos a pasar ahora, que nos falta platicarlo bien, pero, a los personajes, ¿no? Y vamos a seguir hablando de personajes, ¿no? Este, ¿qué dice el arma? Esa película pasó súper desapercibida, si no mal recuerdo, salió casi a la par con Pinocho. Yo no sabía de su existencia hasta ahorita, que me enseñó el póster. Sí, pasó súper desapercibida, pero yo, porque conozco al director, me enteré, y dije, ah, mira, pero, no, así que tú digas, qué, qué importante fue, pues no, no, la verdad no, pero está, está buena, está buena. Ok. Y, pues bueno, con eso, te digo, terminamos, este, un poquito las partes de lo que hacen estos tres géneros, fantasía, terror, y ciencia ficción. Tildados más al oscuro, en este caso, también podríamos luego quizá platicar de cómo se pueden tildar de otra forma, ¿no? Este hermoso tema del terror, sí, me encanta a mí, yo soy gran fanático del terror desde, el terror desde pequeño, ¿no? Es uno de mis géneros favoritos, este, entonces, y muchas gracias, este, a ti, Manu, que nos dices, este, por acompañarnos, ¿no? Y a todos los que están ahorita con nosotros. Sí, muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si quieres agregar algo más tú. Pues, nada, ese, con eso cerramos, pues, como siempre, denle like, si les gustó, ahora nos ayuda muchísimo, y, eh, chéquense también otros lives que hemos hecho, como dice Fede, Hemos hecho muchas cosas este mes sobre terror, si están más interesados, compartan, obviamente, este like, que se va a resubir, con alguien que también le guste mucho este tipo de películas, este, como de horror cósmico, más extrañas, o si ya sabe de No, y quiere ver como un análisis un poquito más diferente, pues, le puede compartir, por supuesto, el video. Y, eh, pues, gracias, y nos vemos el martes, para la próxima edición de Solitalin. Muchas gracias. Perfectamente. Nos estamos viendo entonces, muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!